Tuvimos muchas reuniones, ahí estuvimos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes viendo las situaciones de las obvias politarias inmediatas, las APIs, de que hay algunas obras que ya iniciaron, otras que no, Fonden 2017 y Fonden 2018. Entonces ya se empezaron a ver el seguimiento de esa reunión que tuve y que el día viernes también vinieron aquí a la municipalidad precisamente a llevar a cabo el seguimiento de esas obras que se están realizando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De ahí me pasé a la Sedato. En la Sedato vamos a realizar, ese fue el acuerdo que realizamos allá con el encargado de la oficina, en donde vamos a mandar los oficios de intención para que continuemos con el programa de hábitat y de espacios públicos. que déjenme comunicarles que desde el mes de diciembre hicimos lo conducente, pero con el año 2018. Hoy vamos a hacerlo con el 2019 para poder entrar a esa gama de recursos de apoyo del 50% para la realización de este tipo de obras y o acciones. Así que pues, hay mucho que trabajar. Por otro lado, también modifica Sedato que lo que son cuartos auditorios y medidas ya no lo van a manejar a ellos y que eso se entrará en otro programa de los nuevos que tiene el gobierno federal. También estuvimos con un despacho de abogados porque estamos dando seguimiento puntual a dos situaciones muy relevantes aquí de nuestro municipio de carácter legal y que es esos 35 millones de pesos que en el 2016 no llegaron al municipio y en la cual, llegando nosotros a esta administración, con acuerdo de cabido presentamos una controversia constitucional de esos 35 millones de pesos que no llegaron en el 2016 y que se quedaron varias horas inconclusas en nuestra municipalidad. Se elaboró el documento a través del Departamento Jurídico que en el mes de marzo del 2018 lo presentamos y ahorita estamos reclamando ya casi a un año de su presentación para darle seguimiento puntual en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en ese tenor se está llevando a cabo. Quise comentarlo porque este gobierno debemos de llevar a cabo las políticas públicas en todos los sentidos para poder equilibrar ese déficit financiero porque si son esos 35 millones más los 9 millones 250 mil pesos que nos redujeron del FIS en el año pasado y que por cierto, tal y como lo informé también en este año 2019 el incremento que tuvimos en el mes de diciembre por disposiciones del Congreso Federal de la Cámara de Diputados Federales y del Congreso Local tuvimos un incremento del 3% esto lo comenté claramente en el cabildo en la reunión que tuvimos en la sección de cabildo y que estamos por abajo todavía mucho, muy abajo todavía de la reducción que tuvimos en un principio así que pues esos son sentidos esas son cuestiones que tenemos que también que canalizar puntualmente y darle seguimiento para no tener una descapitalización en lo que se refiere a los programas de obra así o acciones que debemos de desarrollar para toda la sociedad